Ya han comenzado los trabajos en la calle El Pino, en el rincón de Tenteniguada, en Valsequillo, una obra de mejora que pertenece al Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria. Consiste en, bueno, vamos a hacer una acera en el margen derecho, ya existe una acera, la vamos a condicionar, a dejarla en mejores condiciones, vamos a colocar los tubos de canalización, de agua, de baja detención, de telefonía, alumbrado público, para que en sucesivas ocasiones, cuando se pueda ir bajando todo de todo eso extendido, pues ya no tengamos que romper. Y consiste también en un asfaltado impreso que va a llevar la calle delante del local social, la zona de toda esa calle, la zona del Pino, la zona alta, y lo que es la subida también hacia el local social, que también lo lleva, lleva la acera y también las correspondientes canalizaciones. Durante el tiempo que dure estos trabajos, esta calle permanecerá cerrada al tráfico, que será desviado a la calle Toril. Lógicamente, pues algún trastorno en el tráfico, porque ahí es una zona, digamos, que es la arteria del rincón, y que se va a ver afectada, pues en estos días, por esos cortes. De todas formas, hay señalizaciones para los desvíos de tráfico, si hicieran falta en esos momentos, y bueno, creemos que lo más que pedimos es disculpas a los vecinos. Esta no es la única actuación que se ha realizado en la zona, puesto que también se han llevado a cabo labores de asfaltado en distintos puntos. Hemos ido a la zona del Montañón a hacer un rebache, pero bueno, realmente es un poquito de asfalto, una zona complicada para que los coches pasaran, y otra zona en la Vuelta Saldina también, sino que había una demanda muy histórica de que damos esa salida. Ese plan de rebacheo continúa también, ahora también estamos en el rincón, estamos en ese plan de rebacheo, luego continuará por el resto del municipio. Desde la Concejalía de Servicios Básicos del Ayuntamiento de Valsequillo, se ha diseñado un plan de acción que permitirá llevar a cabo actuaciones por todo el municipio. Gracias.